Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José, María de Herrero, este es su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina, y su programa La Biblia Ilumina Tu Vida. Hermanos y hermanas, los viernes, hoy es viernes, recomendamos sobre todo en el tiempo ordinario, y más aún en el tiempo de cuaresma, recomendamos hermanos y hermanas, una lectura de la pasión de Cristo. Puede ser según Marcos, según Lucas, según Juan, o según San Mateo. Tenemos cuatro relatos, cuatro relatos de la pasión de Jesús. Leer un relato, preferiblemente para aquellos y aquellas que puedan, de rodillas, de rodillas, humildad, y que duela un poquito la rodilla. Que la pasión es el dolor de Dios, que se hizo humano y el dolor de un ser humano. Jesús sufre como hombre y como Dios. Dios sufrió, hermanos y hermanas. Leer la pasión. Y pedir la gracia, hermanos y hermanas, de vivir lo que llamamos la dimensión martiriológica del discipulado. Vivir el discipulado en medio de un mundo hostil. Un mundo que persigue, que hace daño, que calumnia, que tortura. Vivir la dimensión martiriológica del discipulado. Jesús nos ha dado la forma correcta. Alégrense, regocíjense. Cuando sus nombres sean proscritos. Cuando reciben calumnias, injurias. Cuando se invente un expediente mentiroso para hacer daño, encarcelar. Dice Jesús, alegrense. Y ya sabemos, hermanos y hermanas, la forma correcta de comportarnos ante un mundo hostil. El amor, la paciencia, el silencio y el perdón. Y recordemos, hermanos y hermanas, que muchas veces, lamentablemente, ese mundo hostil viene de la propia iglesia. viene de la propia iglesia. Y aquí recordar ese teólogo que siempre mencionamos, Henry de Lubar, quien dijo, la iglesia nunca es tan madre como cuando persigue a sus hijos, porque es cuando más los une a la pasión de Cristo. que frase, hermanos y hermanas, de un gran teólogo perseguido por la iglesia. Henry de Lubar. La iglesia católica, la iglesia católica, el nuevo pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, nunca es tan madre como cuando persigue a sus hijos. ¿Por qué es cuando más los une a la pasión de Cristo? Cuando seamos perseguidos por la iglesia, digamos con Pablo, unimos ese sufrimiento a los sufrimientos de Cristo. Unimos ese sufrimiento a los sufrimientos de Cristo. Por el bien de la iglesia. Por el bien de su cuerpo. Siempre salimos ganando. Si aprovechemos los viernes, hermanos y hermanas, sobre todo los viernes del tiempo ordinario, de cuaresma para unirnos, meditar la pasión del Maestro, esa dimensión martiriológica del discipulado. Y siempre me repito, para vivir correctamente el discipulado en un mundo hostil. En un mundo hostil, hermanos y hermanas. Y debemos siempre estar preparados para cualquier hostilidad de la misma iglesia, de fuera. Hay que estar preparados con esta cultura gay, el dominio, el poder gay, como llaman ellos. Mucha persecución, atropellos vendrán de ese poder. de ese poder. No hay que tener miedo. Jesús ha vencido al mundo. Con la fe podemos vencer todos los poderes hostiles y mantenernos unidos a Cristo. Pablo, a este gran apóstol, este gran imitador de Jesús, dijo, todo lo puedo. Jesús, quien me da fuerza. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? La aflicción, el hambre, la desnudez, la cárcel, la espada. Y concluye Pablo diciendo, en todo esto vencemos más que fácilmente. Esto es un un puré de papa. Algo sencillo. En todo esto vencemos fácilmente. La espada, la aflicción, la cárcel, vencemos fácilmente. No por nosotros, sino por aquel que vive en nosotros, Jesús. Él nos da la gracia. Recordemos este don hermoso del Espíritu, la fortaleza. El Espíritu nos llena de fortaleza para vivir en el amor, en el silencio, en la paz, en la paciencia, en el perdón, la persecución. Por el nombre bendito de Jesús. Comentemos hoy, hermanos y hermanos, un hermoso texto de este capítulo 8 que estamos leyendo. El verso precisamente 8. Dice este gran hombre de Dios, este gran teólogo. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros en nuestra escuelita, en este programa, estamos hablando de una vida sobrenatural. Es la vida de la fe, es la vida de la esperanza, es la vida del amor, de la alegría, de la paz, de la oración. La vida sobrenatural que se alimenta de la Eucaristía, que se alimenta de la oración, de la palabra, de los sacramentos, de la buena lectura, la vida espiritual. Esta vida agrada a Dios, hermanos, hermanas. Esta vida agrada a Dios. Así, pero lo que viven según la carne, la vida natural. Y aquí la carne es el pecado. La carne en el Nuevo Testamento tiene un sentido digamos natural. El verbo se hizo carne. La carne muchas veces es la naturaleza humana. La naturaleza humana, la naturaleza humana, la carne. Pero otra vez es el pecado. Cuando Pablo dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. son estos apetitos desordenados. La lujuria, la carne, la lujuria, un sexo desordenado. La carne, la envidia, la carne, la soberbia, la mentira, la carne es hacerle daño al otro. Hacerle daño al otro. Y cada vez que hablo de esto, hermanos, hermanas, viene a mi mente aquellos y aquellas que yo digo que fornican con el diablo. Que van donde un brujo, donde una bruja. Los brujos son sicarios del diablo. Hay sicarios, que conocemos que reciben dinero para matar a otro. Pero hay otros sicarios del diablo. Los dos son del diablo. Pero no están como más directamente con el demonio. Los brujos que hacen una brujería para matar a otro ser humano. Esto es cierto, hermanos, hermanos. Esto es vivir según la carne. El asesinato. La brujería. Entonces, tratemos de vivir, hermanos, apartémonos de ese mundo. Tratemos de vivir en el mundo del espíritu, sobre todo aquellos hombres y mujeres que creemos en Dios. vivamos en el espíritu, en la fe, en la esperanza, en el amor, en la verdad, en la paz, en el servicio. Vivamos según Cristo, hermanos, hermanos. Vivamos según Cristo. Cristo. Cristo siempre será nuestro modelo. Vivamos según Cristo, el amor. Vivamos según Cristo, la paciencia. Vivamos según Cristo, la paz. Vivamos según Cristo, el servicio, la humildad. Él mismo dijo, yo no he venido para que me sirva, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. vivamos según Cristo, la oración, retirémonos, como Él se retiraba a los lugares apartados para entrar en intimidad con Dios, su Padre. Vivamos según Cristo, pasemos por este mundo haciendo el bien a los demás. Vivir en el espíritu es reproducir en nosotros la vida de Jesús. Vivir en el espíritu es reproducir en nosotros la vida de Jesús. Adorémosle y que Él mismo nos dé su espíritu para reproducirlo a Él. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra. El vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, oh, Amén. 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 Amén.